Stephanie Bice ha sido elegida para formar parte de un esfuerzo por estudiar y ofrecer posibles soluciones al empeoramiento del problema de la desigualdad de la riqueza en el estado. El panel de 14 miembros estudiará las causas y consecuencias económicas, según una descripción en la página web del comité. Este comité escuchará expertos académicos, líderes comunitarios, el sector privado y, lo más importante, la comunidad. Bice dijo que el comité ya ha comenzado a trabajar y potencialmente podría proponer una legislación en algún momento del próximo año. La compañía Raising Canes anunció que a partir de hoy, todos los trabajadores por hora en Oklahoma recibirán un aumento promedio de $2.40 la hora en su salario. Esta medida se produce después de que la compañía anunciara planes agresivos de crecimiento en el 2022. Estos planes incluyen la apertura de 100 nuevos restaurantes en más de 10 nuevos mercados. En preparación para ese crecimiento, Daniel Canes se ha fijado la meta de contratar 10,000 nuevos trabajadores durante los próximos 50 días.